Bueno, y ya se viene agosto y comenzarán los pilotos de reapertura para la asistencia de público al fútbol profesional, a los conciertos y a las favoritas de Joana Luquini, las discotecas. Así lo confirmó la propia alcaldesa mayor de Bogotá. ¿De qué depende el inicio de esos pilotos, Joana? Jonathan, buenas noches. Aclaro que no son mis favoritas. ¿No? ¿Le gustan más los gastrobares? Los gastrobares. Bueno, los gastrobares. Bueno, puntualmente estos pilotos se van a definir si el gobierno nacional decide que en la capital se van a unificar todas las etapas de vacunación y se abre en su totalidad al público. Con el avance en el proceso de vacunación y la posible apertura de todas las fases, el distrito anunció pilotos para los sectores de conciertos, discotecas y fútbol. Ojalá en agosto, a la par de la vacunación que se abra masiva y sin barreras, podremos empezar a ser pilotos de la reactivación de esas actividades. La alcaldesa señaló que esos pilotos estarán habilitados para todos los bogotanos. No necesitamos pasaporte para unos y no para otros. Lo que necesitamos es vacuna para todos. De manera que le agradezco mucho al gobierno nacional que haya decidido acoger la propuesta de Bogotá y avanzar para implementarla a partir de agosto. Los gremios celebraron la decisión al señalar que llevan más de un año y medio con restricciones. Nos encontramos en total acuerdo con la alcaldía de generar un plan piloto para el mes de agosto. Ya llegamos a las cuatro millones de dosis aplicadas a la fecha. Necesitamos ya la reapertura y reactivar las discotecas, los conciertos, los estadios de fútbol con público. La invitación es a vacunarnos. Esa es la razón de ser del fútbol, los aficionados. Desde la equidad aplaudimos la decisión de la alcaldía distrital y esperamos pueda hacerse realidad. Seguimos articulándonos con esta autoridad para poder construir ese piloto que permita la activación de esa última fase, de esa última categoría del sector nocturno. Aseguraron que es momento para seguir reactivando el empleo. Nos permitirá seguir en esta construcción de reactivación, de recuperación de empleos y generación de oportunidades sociales y económicas para Bogotá. Al momento el distrito no ha establecido el aforo permitido para cada una de estas actividades. Bueno, pues se vienen todas estas reaperturas, me imagino la avalancha de público y pues hay que prepararnos en términos de salud pública. Don Alejandro, ¿qué dicen los expertos frente a lo que viene? Jonathan, pues los expertos afirman que esta reapertura es necesaria, sin embargo podría incrementar los contagios de COVID-19 y que antes de que se implemente esta reapertura se debe avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. Expertos en epidemiología afirman que reabrir sectores como conciertos y discotecas representan un riesgo en contagios. Afirman que esta reapertura debe ser gradual y con condiciones. En cuanto ya la ciudad no esté en alerta roja, ya se puede pensar en hacer algunos pilotos. La apertura debe ser gradual. Afirman que podrían significar una afectación para la red hospitalaria y las unidades de cuidados intensivos. Se existe obviamente un temor a que volvamos a tener saturación de las unidades de cuidado intensivo y de los servicios de urgencias de la ciudad. Sin embargo, lo que sí debemos pensar de aquí en adelante es que se espera que la ciudad regrese gradualmente y con márgenes de seguridad a la actividad tan normal como esta sea. Añadió que es necesario que se avance de manera acelerada en el Plan Nacional de Vacunación antes de esta reactivación. Los establecimientos que abran tienen que tener ventilación y de otro lado las instituciones públicas y privadas con el fortalecimiento de sus procesos de sanitización, de limpieza y desinfección de superficies, nuevamente de ventilación y por supuesto muy fuertemente el área hospitalaria, el área de salud con reforzamiento de vacunación, seguimiento a casos y contactos. La alcaldesa Claudia López afirmó que se piensa en la reapertura de conciertos y discotecas frente a la baja de contagios y muertes en el país. Este jueves se registraron 3.460 nuevos casos en la ciudad y la ocupación de unidades de cuidado intensivo con pacientes COVID-19 se registra en un 76,3%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!